Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Subas a cero Mira que el suto, o cero, mira que el suto Y estamos analizando otra cuenta La cuenta esta vez es de Luis Bustos O bueno, o atiende a este nombre, el de Luis Bustos Y como siempre ya le ha echado el vistazo, ya sé más o menos las cosas que voy a comentar Y nada, vamos allá Empezamos por la parte izquierda Por tema de misiones, que lo irá comenzando En misiones observamos que lo lleva todo muy bien Las emadales hechas La única emadal que no tiene hecha es esta, que luego vamos a hablar de ella Luego las diarias, pues bueno, es el día de hoy, así que tiene tiempo, no hay nada que decir Y aquí en general lo tiene todo hecho E incluso tiene de estas que te van dando 50 en 50 gemas La que subir los personajes también la tiene hecha O sea, está muy bien, la verdad Tema de visiones lo lleva perfectamente Y tema de gloria comenzando Pues también lo lleva perfectamente Quedan 16 días, está en 390, todavía le da tiempo de sobra Y va más o menos como yo Yo creo que estoy Sí, creo que ando más o menos como el Igual un poco más abajo incluso estoy O sea que va muy bien Luego vamos a tirar el tema de historias principales, secundarias y de insignia Y aquí ya tenemos los primeros fallos La normal está entera hecha, perfecto Pero la hard, que es la difícil y la muy difícil están sin hacer Tiene algunas hechas, luego tiene algunas por ahí sueltas, sin hacer No sé por qué motivo Por ejemplo aquí tiene 2, el 4 y el 5 sin hacer Y luego aquí es muy difícil, pues más de lo mismo Tiene todo esto sin hacer, luego tiene algunas hechas Luego tiene otras sin hacer, otras hechas, otras sin hacer Un poco salteado Yo si fuera Luis, pues lo haría, lo haría entero Y bueno, porque son gemas que te dan Aparte de suministro, son gemas Que nunca están de más Y en historias secundarias pasa más o menos de lo mismo Por aquí bien, pero a partir de Nankachu para abajo Observamos que el capítulo 4 está sin hacer Entiendo que esto cuesta mucha energía hacerlo Y bueno, para eso están ciertos eventos Que te reduce esto a la mitad Que en lugar de 30, pues tendrías 15 para hacerlo Y aquí, pues lo mismo lo haría Porque te dan gemas Y aparte de gemas, pues te dan los suministros Estas insignias Que te pueden venir muy bien Incluso estas en la tienda para comprar Entonces yo lo haría Aunque fuera solo por las gemas, pues lo haría En Shibana, todos estos lo mismo Nico, vamos bajando todos Y en la de Nico, por ejemplo Ya habría un problema El no hacerlo Porque no tienes estas fragmentos Ni tampoco tienes a Nico Que luego te viene muy útil Para conseguir Bueno, para el tema de las cartas de apoyo Por ejemplo, el tema del Ozu Sí que lo tiene hecho En el Ozu sí que lo tiene hecho Aquí donde farmeas a la Hechubasa la tiene Y bueno, nada Básicamente eso Que yo iría poco a poco haciéndolo Tiene algunas hechas, otras no Y luego en partidos de insignia Pues también pasa más o menos lo mismo Tiene la mayoría hechos Pero he encontrado alguno que no Entonces yo si fuera él Cogería Iría así uno por uno Poco a poco Miraría a ver Y por ejemplo este está sin hacer Pues lo haces Y ya son 180 gemas más Y luego si te acabas la historia principal entera Eh, secundaria, etc Pues vas desbloqueando Las cositas que te faltan Y pues ya podrías completarlo Y ya serán otros 180 más Otros 180 más Otros 180 más Y quieras o no Pues se nota Se nota bastante De hecho aquí pues tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete que son Pues ahora mismo no sé cuánto Pero bastante Bueno, mínimo 700 gemas son Creo que llegarías a Eh, creo que llegarías a mil gemas Si no me equivoco Sí, 1260 gemas Pues bueno, 1260 gemas Que tendréis aquí para farmear Si te acabas la historia principal Aparte lo que consigas en la historia principal Y nada, revisar un poquitín eso Acabarte estas cositas y ya está Eh, luego vamos al tema de la liga Que aquí lo tienes bastante, bastante mal La verdad, las cosas como son En mercado pues Claro, como no tienes fragmentos No tienes la moneda del mercado Pues no puedes comprar lógicamente He visto que has comprado En la devolución 6 O sea, de subir límite 6 Que está muy bien Te falta la de 4 Eh, y luego pues te falta esta carta Que yo sigo diciendo Que está muy bien Y es muy útil Para ciertos eventos Donde tienes que marcar Muchos goles O hacer muchas cosas Con un jugador Entonces yo Si fuera tú Lo haría Claro que para comprar esto Necesitas la moneda del mercado Y para conseguir esta moneda Pues tienes que ganar partidos de liga Y aquí Pues he visto que A pesar de que tienes un buen equipo Y por lo tanto Podría subir tranquilamente Pues he observado Que estás en plata 5 Eh, o sea Estás bastante abajo Así que bueno Poco a poco Ves subiendo No lo dejes Porque si lo dejas Cuando se te resete Eh, al cabo del mes O cuando se resetea Pues vas a caer otra vez Y vas a empezar en bronce Y si lo vas dejando Pues no vas a pasar de aquí Entonces intenta subir Porque aparte de las gemas que te dan Te dan las monedas Que son muy útiles La moneda está en el mercado Encima para el siguiente nivel Solo son 500 puntos Pues con que ganes 5 veces Ya está Y con el equipo que tienes O ajustándolo un poquitín Para el tema de la liga Eh, o bueno Para tíos de nivel Yo esto lo llamo liga esto Pues básicamente Que consigues las victorias fácil Bien, dicho esto Vamos a seguir Entonces tienes que Farmearte esto Acabarte estas 3 cositas Y por ahí nada más que decir Traspaso bien No tengo nada que decir No hay ninguna cosa rara Ni nada que me haya llamado la atención Luego aquí en esto nada Porque estos son los temporales Aquí ya cada uno hace lo que puede Y lo que le interese Y cuando pueda Por aquí tampoco tengo nada que decir Lo tiene todo hecho Incluso esto Pero claro Aquí donde está la pena Es en el tema del mercado Que si no te acabas Las historias principales Perdón, las secundarias Pues cositas Como las fichas de María Moreno Que esto creo que eran lo de Nico O esta era la de Nico No sé Bueno, las fichitas estas Pues te van a costar conseguirlas Entonces Bueno, acábate las cositas por ahí Y también si puedes ya conseguir Los jugadores Que te dan beneficios Eh A ver si quiere cargar Veis como por ejemplo Esta señorita Pues si la consigues A Nico Pues vas a conseguir Más recompensas Que sin tenerla Entonces está muy bien eso Eh Pero bueno Que lo tienes todo bastante bien Aquí no hay nada que decir Y en temas retos también Ultrapartidos No voy a decir nada Aquí sé que cuesta mucha energía Y Aquí básicamente se hace por los jugadores Si te interesan O bueno Por farmear las gemas Pero sé que es mucha energía Así que nada que decir He visto que tienes los difíciles hechos Así que doy por hecho Que puedes hacerte estos también Simplemente serían ganas Y que te sobrará energía Y luego un desafío de la gloria Lo tienes todo muy bien hecho Y el único detalle que puedo decir En desafío de la gloria Eh Vale, ya estamos Aquí lo tienes todo muy bien hecho De hecho bueno Vas al día Este es el último Que ha salido ahora Eh Y aquí lo único que puedo decirte Es el tema de las misiones Que te hagas las misiones Aparte la diaria Pues las generales Ya que vas tan avanzado Y tienes acceso Hasta el capítulo 42 incluso Pues simplemente con ganar uno de cada Pues ya podrías conseguir estos fragmentos Porque luego te son muy útiles Al tema del mercado Para conseguir los Las cositas Bueno aparte valores de experiencia Pues los de subir límite De 4 y de 6 Que tienes para todas las habilidades Y es muy muy útil Entonces pues hazlo Hazlo y ya lo tienes ahí farmeado Ya que puedes Si no te cuesta energía ni nada Solo es darle el automático Pues ya estaría Ahora vamos al tema de las cartas O sea aquí Hacerte las misiones Básicamente Vamos al tema de las cartas Que aquí hay un poco de bronca En habilidades Nada En habilidades Todo muy bien Tienes algunas repetidas Pero bueno Esto tampoco es que sea malo Son poquitas Tienes 558 Está bien Está muy bien Las repetidas Pues bueno Si te son útiles para algo Déjalas Si no como siempre Utilízalas Para evolucionarlos Subir límites O lo que sea Pero bueno Tampoco tienes tantas Hay alguna de las que tienes Un poco más Como podría ser La entrada argentina Que tienes unas cuantas Pero por lo general Vas bien O la entrada Esta del trabajador Que también tienes unas cuantas Entrada en cuchilla Hacer un poquitín De limpieza Si puedes O si necesitas Todo esto Por ejemplo Tantas entradas energéticas No creo que necesites Pero a lo mejor Si Si lo necesitas Pues nada Déjalo ahí Y si no Pues evolucionalas Utilizando las copias Y luego Donde te voy a echar Un poco la bronca Es en el tema Del apoyo En apoyo Tienes buenas cartas Te faltan las vínculos Las vínculos son muy importantes Así que siempre que puedas Farmearlas Farmealas Dales prioridad Si no puedes Pues lógicamente nada No lo haces Quitando eso Lo demás Tienes Tienes buenas cartas Las cartas de los personajes Alguna carta de evento Que he visto por ahí Estas cartas que se compran En la tienda O sea Está todo muy bien Tienes las cartas Que potencian los vínculos Remate Entrada Y demás O sea Está todo muy bien Bastante bien hecho Pero donde está la bronca Pues la bronca Está abajo del todo Bueno de hecho A partir de aquí Más o menos Vamos a ponerlo Por orden alfabético Para que se entienda mejor Y la bronca Está aquí Que tienes muchas copias De estas cartas Inútiles Y no tienes Y no tienes tampoco Ninguna muy potenciada O sea Tienes alguna Evolucionada Equipada Así Y ahí lo has dejado Entonces yo lo que haría Sería fusionarlas Entre ellas Evolucionarlas Básicamente Subirlas a estrellitas Y subirlas al nivel Si te sobran materiales Y si no Pues bueno Simplemente Tenerlas a estrellas Máximas Y ya las irás subiendo Poco a poco O venderlas o algo Porque no te van a servir De mucho Tenerlas aquí Entonces bueno A lo mejor Para un equipo de secundario Alguna cosita Donde no tengas Cartas de estas Pero Aún así Para lo que da Una de estas Que es 8 Es nada No sirve para nada Estas cartas Sirven al principio Pero luego ya nada Lo mismo con todo esto Todas estas Que son 8 De una estrella Pues Yo si fuera tú Me desharía de ellas Lo dicho O subiendo las 3 De las otras O vendiéndolas O algo Lo mismo por aquí Es hacer un poco De limpieza A ver No tampoco te ocupan Tanto sitio Tienes de sobra espacio Si quieres dejarlas Déjalas Pero bueno Es lo único Que veo así Hacer un poco De limpieza En estas cartas Por ejemplo Aquí en estas Pues tienes también Muchísimas Que te suben la defensa Que me parece una barbaridad Lo malo de dejar Esto para luego Es que cuando tengas Por ejemplo Mil cartas Pues te va a hacer Muy pesado Hacer esta limpieza Por eso Ahora pues Puedes aprovechar Para hacerla Y nada Hemos visto cartas Vamos a ver Sus jugadores Los jugadores Bastante bien No hay Nada que decir Todo bastante bien Todos evolucionados Que esto me gusta Bueno Quitando a este señor Los demás subidos Al nivel 70 Al nivel De entrenamiento Que por eso Ha conseguido Las misiones Estas Completarlas Entonces Están muy muy bien Están todos Muy muy subidos Y luego se nota Que los que utilizas O los que has utilizado Alguna vez Pues los tienes subidos Tienes los de 3 estrellas Que es como vienen Pero luego Pues aquí Los que utilices O has utilizado Pues están subidos Estos a 5 A 4 O sea Tienes Tienes bien Tienes poquitos jugadores Eso sí Tienes poquitos jugadores Eso Pues será que tiras poco Pero los que tienes Están bien gestionados Y están muy bien subidos Así que no hay ningún problema En ello El tema de tener pocos jugadores Lo voy a saber ahora En que te va a afectar Cuando hablemos del equipo Que no te he podido hacer Ningún equipo Porque no hay ningún espacio libre Pero vamos a analizar El equipo principal que tienes Y hablar un poquitín sobre él O en base a él Lo malo de tener pocos jugadores Es que te va a costar Hacerte equipos Por ejemplo En Japón equipación Te va a costar hacerlo Porque tienes poquitos Entonces bueno Aunque tengas Para un equipo A lo mejor Pues tienes un pupurrí Un poco curioso Y bueno No tienes tampoco Gran consella O por ejemplo Si vas al otro de Japón Pues más de lo mismo Japón selección Aunque sí que tienes jugadores Bastantes Y podrías equiparlos Ponerlos Lo Como son de diferentes Categorías O generaciones O como quieras decirlo Pues por ejemplo Estos no valen para mucho De este no tienes A su gemelo Entonces tampoco te sirve Para nada O a su mellizo Luego un centrocampista Pues bueno Tienes a un Chubasa Un Taromisaki Pero poquita cosa más tienes O sea Bueno Tienes Tienes jugadores Pero bueno No sé No sé qué decir La verdad Está bien Dejémoslo así En mi cabeza Sonaba mejor La bronca Que aquí La cuestión Que tienes Buenos jugadores Vamos a dejarlo así Y ahora Vamos a analizarte El equipo Vamos a analizarte El equipo que tienes Y pues te digo Las cositas Que yo cambiaría Voy a tomar de referencia Este equipo Que es el que tienes Aquí en el Team 1 El que tienes Más puntuación Y de por sí El equipo está muy bien Has combinado Bastante bien Todo La verdad Todos los jugadores Están muy bien Por encima de Bueno Casi por encima De 10.000 Casi todos Que están Estas dos defensas Pero bueno Está todo Todo bastante bien Cositas que yo cambiaría Pues vamos por aquí Valoración de jugador Y vamos al tema Delanteros El tema delanteros Tienes muy bien Tienes a este Snyder Que lo tienes Bastante subido Y encima Es muy bueno En cuanto a sus habilidades Vamos a Ponerlo así Que lo que en la parte izquierda Aquí Pues tiene muy buenas Habildades Habilidad plus Por lo tanto Lo remates más Le aumenta un 100% Contra los Okabayashi Encima durante el milagro Pues un 35 Sus estadísticas O sea Está muy bien Lo tienes muy subido Y le tienes Bien equipadas Las cartas Por lo tanto Bueno Lo dejaría Tampoco es que tengas Muchas más opciones En cuanto al Chubasa O sea Al Chubasa Perdón Al Hyuga El Hyuga que tienes Es muy bueno Es muy bueno Te da Una habilidad de remate Extra A cada Bueno En habilidad de remate Extra No Perdón Esto lo que hace Es que si se despeja El balón O sea Si el portero despeja El balón Sale rechazado Pues los que tengan Una habilidad de remate La van a activar Llegan al balón Y la activan Sin gastarla Básicamente Entonces está Muy guay También Pero 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 También estas cositas Estrellas Lucha Pero aunque esté Muy guay Esta habilidad Porque es para todo el equipo Deberías de mirar O deberías de Plantearte Analizar Como quieras verlo Como quieras decirlo El meter Al señor Hyuga O al menos subir A este señor Hyuga Al que te bloquean Las habilidades Porque el bloqueo De habilidades Es muy muy bueno Y al menos Que el evento Te lo prohíba Pues siempre vas a meter Gol con ello Entonces es muy útil Este también Pero bueno Deberías de subir Este también Para tenerlo ahí Por si acaso Bueno Eso por si acaso Porque así te hace falta Por algún portero muy fuerte O lo que sea Y en liga De hecho yo lo utilizaría Porque siempre que remates Con él Va a ser gol Bueno liga En los partidos de nivel En cuanto al tema Del centro campo Pues en el tema De centro campistas Tienes muy bien Estos dos No hay nada que decir De ellos Este señor Lo tienes en defensa Así que vamos a tomarlo Como defensa Estos dos Luego este señor También está muy bien Íntima potencia Al señor Schneider O sea Está guay No hay nada que decir Pero luego aquí Es donde Cometes unos pequeños errores Por ejemplo Este señor Este señor No te sirve para nada Básicamente Porque su habilidad De pase y remate Es a un delantero Con atributo TC O sea Él lo que hace Es pasarle el balón A un delantero Con atributo TC Y este remata Automáticamente ¿Dónde está el problema? Que no tienes Delanteros con atributos TC Tienes un VI Y un PT Y como no tienes Delanteros con atributo TC Pues no se te va A activar la habilidad Y esto es una pena Esto es una pena Enorme Voy a quitar el Discord Que tenía puesto el Discord Esto es una pena Enorme Entonces Pues bueno No sé si a lo mejor Se activaría con este señor Con el señor Roberto Pero No sirve de mucho Este jugador Luego esta Pues bueno Potencia los fuera de Japón Que tienes unos poquitos Pero es poco lo que potencia Tampoco es que sea mucho Entonces Está bien Pero si pudieras cambiarlo Yo lo cambiaría ¿Y por qué lo cambiaría? Pues por ejemplo Por Taromisaki Vendría mucho mejor Porque tiene regate Y remate O sea un regate plus Y le aumenta el regate Un 15% Y aparte de eso Se potencia Cuando hay un Chubasa De Bueno Y los jugadores De Japón Equipación Selección japonesa Y demás Y Junto a este Yo al que le pondría Sería este señor Chubasa Porque este En lugar de este Este está muy bien Este está muy bien Tiene el remate plus Mi espíritu de lucha Bueno Todas estas cositas Muy guapas Pero este señor Tiene lo que a mí me gusta Que es el bloqueo De habilidades Y por lo tanto Siempre que regates Con él Va a ser un regate seguro Si hace una entrada Va a ser una entrada segura O sea Básicamente va a ser Una lucha A valoración A puntos de estadística No va No van a servir Para nada Las habilidades En contra de él Entonces Me parece Muy muy útil Y yo lo utilizaría La verdad Lo cambiaría por este Y lo utilizaría Incluso si remata Portería También tienes un remate seguro O sea es Es un jugador En el medio del campo Que te anula Cualquier contrario Y cualquier habilidad Simplemente sería Subirlo un poquitín Y ya está Tampoco hay mucha diferencia Porque este te pone 100.000 Pero es porque Está aquí equipado Con las cartas Y demás Entonces si lo quitas Pues te va a igualar Bastante a este Así que bueno Yo metería Este señor Tsubasa Y este Taro Misaki En lugar de estos dos Metería estos dos Básicamente Luego en tema de defensa Pues tienes muy buen Defensa a este Y luego entiendo Que metes estos dos Porque tampoco Es que tengas Mucho más que equipar A lo mejor Lo que puedes hacer Es incluso Quitar un Centrocampista A lo mejor Quitar a este señor Pero es que es útil Entonces bueno No voy a decir nada Está bien la alineación Con tres defensas Y estos tres defensas Están muy bien A lo mejor Pues yo que sé Tienes alguno más Por aquí útil Que pueda subirte Por ejemplo Robson o tal Pero bueno No es necesario Estos tres están muy bien Y en cuanto al tema De porteros Pues más de lo mismo Este está muy muy bien De hecho es el mejor Que tienes Y este yo lo cambiaría Solo O bueno Le buscaría una especie De pequeño sustituto Solo si tuvieras A Salinas O si tuvieras Al Wakabayashi De puerta al futuro Por el mismo tema Del bloqueo de habilidades Los puerta al futuro Con el bloqueo de habilidades Están muy 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 bien Por lo tanto Que cambiaría yo Si o si Metería este Chubasa Y metería este Taromisaki Porque se va a potenciar Más que este señor Se va a potenciar Porque va a estar Chubasa Y encima vas a tener Un regate plus Mientras que este señor Pues esto no lo vas a activar Y esto es una birria Lo que da Y tampoco es tan tan útil Entonces me cambiaría Estos Y este lo cambiaría Por este Repito que este Está muy bien No pasa nada Por tenerlo Y en cuanto a las habilidades Aquí de equipo Pues tendrías que buscar Un sustituto Ya que esta no la Podrías utilizar Y a lo mejor Si que podrías poner Este señor En el banquillo Porque bueno Aumenta un 10% A los juveniles Y luego otro 10% A los de fuera de Japón Por lo tanto Aumentaría a todos Un poco O incluso El de este señor Lo malo de este señor Es que Aumenta a los de Brasil Y a los de Japón Por lo tanto No se aumentaría Ni el Schneider Ni este señor Bueno Tienes ahí Unas pocas Posibilidades Unas pocas cositas Con las que podrías Ir jugando Y si no Pues buscar alguna Otra habilidad de equipo Tampoco pasa nada Porque te baja un poco El nivel Tampoco pasa nada No indica Porque tengas más nivel Aquí tampoco te indica Una victoria segura Básicamente Estos son mis consejos En cuanto al equipo A las cartas Nada Las cartas aquí De habilidad Pues bueno Luego habría que ajustar Un poco Ver un poco cada cosa Pero más o menos Sería lo mismo Al Chubasa nuevo Pues a lo mejor Le pongo el contra O a lo mejor No sé Le pongo alguna entrada O algún regate O algo No sé Lo que sea Aquí a este señor No sé por qué No le has equipado nada Tus razones tendrás No es que eso sea algo malo Y lo que estoy viendo Por ejemplo Otra cosa que me ha parecido Muy rara Es que este señor Le has equipado un regate Y su habilidad de contra Está bien Pero vas a perder Bastantes cositas Vas a perder Por ejemplo Pues el tema De esta De la acción siguiente Porque si no tienes Si no tienes un remate Pues tampoco va a serte Muy útil Porque no vas a activar Una habilidad de remate Cuando no la tienes Y encima Eres un delantero Y a los delanteros Les pondría un remate Sí o sí O sea Podrías ponerle el contra Y luego un remate O si le pones el regate Pues ponerle un remate En lugar del contra O lo que sea Pero bueno Eso ya son cosas De cada uno Como se haga de equipo Tampoco hay mucho que decir Por lo general Está bien Creo que abusas mucho De los remates Creo que tienes muchos remates Pero bueno Tampoco es algo malo Aquí este está muy bien En la contra esta Está muy guapa La verdad Y No tengo nada más que decir Por aquí Luego en esta otra parte Pues bueno Tendrías que buscarte Un Ajustar un poco las cartas Por ejemplo Esta carta aquí No te sirve de mucho Porque te aumenta Las estadísticas Pero aparte de eso No te activa nada El remate no se te activa Porque no tienes Y esta otra No se te activa Porque no son jugadores Europeos Bueno Al que lo tienes equipado No es europeo Es un Asia-Japón Entonces no se te activaría Y luego tienes este señor Que este sí se activaría La cosa del remate Pero le tienes puesta La de 6.000 En lugar de esta Por ejemplo Bueno Sería ir ajustando un poco Yo lo que haría Por ejemplo Sería buscarte otra carta De vínculo Porque tienes 8 Y para activar el poder De esta carta El poder El 100% del poder Pues necesitarías 10 de vínculo Por lo tanto Yo buscaría otra más De remate Otra más de esta De vínculo Y se la pondría Este señor Por ejemplo En lugar de esta Pues le pondría esa O Si quieres Le puedes poner Esta aquí Y esa otra aquí Bueno Lo que sea Se entiende un poco Si encontrarás Si encontrarás Alguna otra aquí De entrada Por ejemplo Pues te sería más útil Que esto O de bloqueo Ya que aquí Pues te potencias Los bloqueos Y demás Podrías ponerle Una de vínculo Como esta Una de estas De vínculo Pero de bloqueo Aquí Así que bueno Yo le quitaría Esta Le pondría La de bloqueo De vínculo Aquí Y aquí Le pondría Una de vínculo De remate Para tener Aquí los 10 Por lo demás Pues bueno Está todo Bastante bien Con las estadísticas Bastante bien subidas Esta te faltaría Subirla Sé que es difícil Sé que cuesta Pero bueno Te faltaría Subirla Pero Está bien Aún así A lo mejor Pues bueno Si consigues Una de vínculo De remate Pues a lo mejor Te viene mejor Que esta No lo sé Porque total Lo único que te potencias Es el remate La entrada No te la potencia Porque no tienes Entrada Por lo tanto Pues esta parte De 3% De entrada No te la potencia Entonces la puedes Sustituir por un vínculo El remate Que te da más Te da un 10% Aparte de que te apoya Todos los vínculos Que eso ya es lo de menos Te da más estadísticas Y te da pues el 10% O sea que está muy bien Te da lo mismo Que esta Pero más estadísticas Básicamente Nada Esto ya sería Ir ajustando un poco Las cartitas Por ejemplo Esta Es que son muy pesado Esta de aquí Que es de atributo Tc Se la podrías poner A este señor Aquí Aunque le des un poco Menos de estadísticas Muy pocas De hecho Lo bueno es que Le vas a potenciar Esto un 10% Y encima Le vas a potenciar La entrada Entrada que aquí Si tienes puesta Por lo tanto Podrías hacer ese cambio Con las que tienes Podrías cambiar esta Que vale para cualquiera Cambiársela por Esta Y sacarías un pequeño provecho O sea Una pequeña ventaja Luego estoy viendo Que bueno Tienes aquí Los sustitutos Vínculos Si Bueno Cartas Si utilizas estos sustitutos Está bien Que le pongas las cartas Y si no los utilizas Pues no le pongas cartas Porque no te va a valer Para nada Y simplemente Estás gastando materiales En algo que no te es útil Si no entran al campo No son útiles Y ahora si que si No tengo nada más que decir Vamos a repasar un poco Unos pequeños ajustes Por aquí En el equipo Pero tienes muy buen equipo Luego también Pues me acabaría La historia principal La secundaria insignia Le daría un poquitín De caña a la liga La liga siempre La tenéis muy abandonada Deberías de darle caña A la liga Hacer un poco de limpieza Para que luego No te resulte muy pesado Y creo que eso Creo que tampoco Hay mucho más que decir Tienes una cuenta muy buena Así que nada Sigue jugando Y ya está Y llegarás muy lejos Nada No tengo nada más que decir chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dele a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista